Ya vi la story Que subiste activa con todas tus shorties Todas son más peligrosas que una 40 Ese cuerpecito tuyo, este es victory Yeah, baby, que chimba cuando sube foto Sé que no estás con él cuando te dejas ver Pa' repetir los polvos Tranquil que si nos pillas nos hacemos los locos Y otra vez vas a sentir lo mismo más si te toco Yeah La más dura es la city, ella súper pique A veces fuma porque le gusta el creepy Siempre flow creamy A ella le gusta más de antes Por eso es que escucha John Jimmy Muchos le tiran, le fantamean Pero del amor ella atea Y aconseja a sus amigas que si le fallan Que vos te salgo en oro Y hoy quiere salir Y yo activo con los míos por ahí Y si te pillo, bebé, te voy a partir Tú sabes que yo no juego Si sale al ruedo me pego fuego En la disco bailamos tego Tú tienes baby, que chimba cuando sube foto Sé que no estás con él cuando te dejas ver Pa' repetir los polvos Tranquil que si nos pillas nos hacemos los locos Y otra vez vas a sentir lo mismo más si te toco Ya, la rompen only Desde que estás sola le dicen mi loli Sube video solo tomando G-Toni Cuenta pa' ella no importa que El que sabe que una vez Porque Ya vi tu story Que subiste activa con to'a tus shorty Todas son más peligrosas que una 40 Ese cuerpecito tuyo te vi Toddy Yeah Yeah Big kick entero, baby Copy En los controles Matándola Yeah Big kick entero, baby